¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, soy MiguelPleker29. Como habrán notado en el título y si no en la miniatura, así es mi gente, hoy vamos a estar analizando lo que es este HUD que nos colocó el nuevo PugNewState. Vamos a analizar, mi gente, qué cositas se podrán venir en este HUD. Pero bueno, vamos a empezar con esto, mi gente, vamos a empezar a checar las cositas que trae este HUD. Primer imagen, mi gente, que tenemos por acá, como ven, tenemos en esta parte de acá lo que es el apartado del minimapa. El minimapa yo lo veo normal, tenemos lo que es la barrita, donde te sale lo de la zona, cuánto está cerca, zona roja, etc, etc. Tenemos abajo un cronómetro que yo creo que es el tiempo que igual puede haber alguna zona, o más bien va a haber una zona roja en lo que se va cerrando el círculo, el mapa. Tenemos lo que es el botoncito de configuración, el botón de micrófono, el botón de sonido, yo creo, mi gente, porque tenemos dos, el de una bocinita que tenemos por ahí y el otro es el micrófono. Tenemos también por acá lo que son otros dos botones más, el otro es como un puntito, como el que tenemos, como la marca universal, mi gente, ahí ya lo estamos viendo. Y el otro si no alcanzo a distinguir muy bien de qué se pueda tratar, no sé si se trata de una granada, mi gente, vamos a ver otra imagen, a ver si lo vemos un poquito detallado. Aquí lo tenemos, mi gente, sí es algo diferente, no sé cómo lo vean ustedes, yo lo veo como si fuera el icono de una cámara, pero viendo para arriba, mi gente. Saquen sus conclusiones, déjenme en los comentarios de qué creen que se trata este botón. Yo la verdad no lo sé, mi gente, se ve algo raro, es un botón nuevo, eso sí, no cabe duda. Y por acá tenemos el de abrir mira y tenemos al lado un botón del personaje disparando. Bueno, mi gente, yo este botón siento que es ese cambio que en el tráiler teníamos que cuando apuntan en tercera persona como que hace un zoom, detrás del personaje hace un zoom y como que mueve la cámara. No es como un Pukimobile que si estamos en tercera persona y nos encontramos un enemigo en un uno contra uno, de cuerpo a cuerpo, pues la cámara se ve normal. No, en el tráiler que nosotros vimos de este Pukimio 6 se ve como si hiciera un zoom la cámara, mi gente, como si te acercara, pero sin necesidad de abrir la mira para que yo creo que el disparo sea más preciso. Pues yo creo que va a ser esa opción porque no le veo otra función, mi gente, al menos que sea esa, como que hacer un zoom para que puedas tener un disparo más preciso. De todas maneras, déjenlo en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Entonces yo eso es lo que llego a pensar, son botones nuevos, de mientras ya llevamos dos botones nuevos, mi gente, que es el que tenemos al lado del que se parece a la marca universal en Pukimobile y el que tenemos junto a lo que es el de abrir mira. Después más abajito, mi gente, tenemos otro botón que es el de saltar, el de hincarse y el de echarse al piso. Botones que ya los tenemos dentro de Pukimio, ya estamos familiarizados. De ahí tenemos lo que es el botón de disparo, mi gente. De ahí tenemos lo que es el botón para cargar, mi gente, el arma. Junto tenemos el botón de granada. Pero ojo, mi gente, chequen los detalles del botón de granada. Si se dan cuenta, está dividido e incluso la granada en la parte de arriba tiene una marca. Entonces yo siento que este botón de acá va a tener lo mismo que tenemos en Pukimobile, que es la opción múltiple. Ese tipo de botón ya lo tienen en el canal. Y si tú no sabes cómo activarlo, dale una vuelta al canal porque ahí les enseño cómo activarlo, que es la opción múltiple en el botón. Tanto de granadas como de kits, donde tú puedes dejar apretado, pulsado y de ahí te sale la opción de aventar granada, aventar molotov, aventar humo. Entonces yo creo que esa opción va a estar también dentro de este botón, por lo que estamos viendo, dentro de este juego, mejor dicho. Y pues se me hace muy bien, se me hace algo práctico. Vamos a ir siguiendo aquí este HUD, mi gente. Es un HUD de, yo digo dos dedos, mi gente, dos dedos. Yo creo que es el que te sale normalito y después ya lo vamos a ir ajustando a ver qué HUD nuevo nos sacamos. Tenemos lo que es, al parecer es una SKS, mi gente. Pero si se da en cuenta, al lado del arma sale un paquetito de munición. No sé si esto sea el nivel al que puedas tener el arma. Siento que la vamos a poder mejorar, mi gente. Creo que en Call of Duty se pueden mejorar las armas. Entonces ese detalle lo trajeron a este nuevo Puk New State. Ya saben que Tencel colaboró con lo que es la gente de Call of Duty. Los desarrolladores de Call of Duty colaboraron con ellos. Y algunas cosas siento que las sacaron de ese juego. Y una de esas pues es que creo que las armas vamos a poderlas subir de nivel. Esperemos que sea gratuito. Y si es de paga, pues esperemos que no sea mucho. Pero si es gratis, mi gente, aunque cueste. Yo siento que aunque sea gratis y cueste. Sé que podemos llegar a mejorar algunas armas al tope de su nivel. Al lado tenemos lo que es la M416. Ya conocida, reconocida. Por todos que ya esta tiene como que tres balitas. Pero aún así le faltan dos. Por lo que yo estoy contando son cinco. Entonces han de ser como cinco niveles. Como en el Metro Royal. Que puedes ir mejorando el arma con diferente equipamiento. Esperemos que sea parecido. Que sea similar. Eso estaría muy bueno. Ya que pues reventarías más. Aunque obviamente habría desventaja. Porque si entra un vato que está cheto de dinero. Le va a meter a esa cuenta. Y te vas a encontrar desde un inicio a enemigos. Con armas ya modificadas al top. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que es el casco y el chaleco. Mi gente. Ahí estoy viendo que son como tres niveles. Lo mismo que en Puño Ubal. Nivel 1, 2 y 3. Junto tenemos lo que es el paquete de medicamentos. Que igual, les vuelvo a repetir. Es el multi-opción mi gente. Ahí lo estamos viendo. Como va marcando con algo blanco. La cosa que tienes seleccionada. Pueden ser medicamentos. Bebidas, vendas, botiquines, jeringas. Etc, etc. Pues ese multi-opción. Ahí lo tenemos. Junto a eso tenemos el cambio de primera persona. Pero sigamos con esto mi gente. Al lado de este tenemos lo que es la mochila. La mochila que lleva nivel 3. El Brody mi gente. Lleva una mochila nivel 3. Entonces es igual que Puño Ubal. Pero hay que ver el espacio que esta pueda tener. Tal vez puedas meter más cosas que Puño Ubal. O puedas meter menos cosas. Habría que ver mi gente. Habría que esperar todavía más filtraciones. Para llegar a la conclusión. Tenemos lo que es el joystick. Un joystick normalito que todos conocemos. Al lado tenemos lo que es el número de jugadores que hay. Tu número de kills. Y arribita tenemos lo que son las coordenadas. No tenemos otra cosita más. Al parecer mi gente. Eso es todo. Vean el cambio mi gente. Aquí es tercera persona. Y este ven como que está. Como está la imagen. Es de primera persona. Y como está el botón de FPP. Pues este es primera persona. Y aquí tenemos como se vería el juego en tercera persona. Yo sigo pensando que se ve genial. Se ve muy bien. Simplemente que si te cambia mucho. El Puggy en tercera persona no se ve así. Casi le ves la espalda al personaje. Y ves un poco más alrededor. Pues aquí estamos viendo que si cambia demasiado. Así que mi gente. Espero les haya gustado este videito. Si quieren que comparemos el HUD de Pug New State. Con el HUD de Pug U Mobile. Los botones que hay actualmente Pug U Mobile. Con los botones que tenemos en la filtración. Déjenmelo en los comentarios. Y lo hacemos sin ningún problema. Ya sabes. Si no estás suscrito. Pues te invito a que te suscribas. Y actives la campanita. Para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal. Yo me despido mi gente. Yo soy Pleker. Nos vemos en un próximo video. Bye.